Listo. Me da miedo que Elena se ponga mal cuando me vea. No, no te preocupes, yo le digo. Seguramente va a entender. Me enteré de lo que pasó con Carolina y quería saber cómo estaba. Y, bueno, también saber cómo estás tú y Eli. Quiero que sepas que de corazón siempre estoy contigo. Y lo voy a estar.